Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, se cumple una semana ya, una semana, se dice bien, desde que comenzase esta terrible tragedia nacional que está asolando una parte de nuestro territorio, Valencia. Valencia y muchos municipios y también de otras localidades, creo recordar Albacete, Clicante, no sé si Cuenca, no me acuerdo muy bien, Cádiz, en menor medida, pero también Castellón, Tarragona, incluso las tremendas riadas que había en las últimas horas en Barcelona, pero sobre todo Valencia, como zona cero. Una semana después, en la que podría resumirse todo como que una gran parte de la población sigue abandonada a su suerte, abandonada a su suerte, desbordada, despreciada, humillada, abandonada, porculeada, perdonadme la expresión. Pero es así, esta es la realidad. Una semana después, en un estado que es un auténtico estado fallido, carente de la menor capacidad para responder, básicamente, para la protección de sus ciudadanos o súbditos, como a mí me gusta, porque creo que es más adecuado llamarlo. Sólo los voluntarios, sólo los voluntarios están haciendo las cosas bien. Aparte, también, hay que decirlo, que una importante cantidad de efectivos de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado están dejándose la vida allí, también de la Unidad Militar de Emergencias, de, bueno, de los militares, hablaré a continuación un poquito, de los voluntarios, de la gente sencilla, de la gente del pueblo, de la gente de a pie, de mucha gente que está mandando donativos, furgonetas cargadas de comida y de otras cosas como medicinas, convoyes que se están organizando por parte de gente muy conocida en algunos ámbitos, por todos. Hay que decir que lejos de que las autoridades y los ayuntamientos estén facilitando las cosas, las están obstaculizando, cuando no impidiendo con todo tipo de trabas de carácter administrativo y demás gilipolleces por el estilo. Hasta tal punto que hay algunos convoyes que los organizadores de esos convoyes ya han anunciado que van a repartir de forma directa a los vecinos, pasando por delante de sus casas para que los vecinos recojan todo aquello que necesiten. Ya no se va a poner nada en manos de las autoridades ni de los ayuntamientos. Y se hace bien, porque son inútiles, son incompetentes, incluso algunos están haciendo negocio. Y vete tú a saber qué más cosas están haciendo. Porque yo ya no voy a hablar a estas alturas una semana después de neglicencia o de ineptitud solamente. Es el momento de hablar ya claramente de maldad. De maldad. Hay maldad por parte de las autoridades. Maldad. Las preguntas se siguen amontonando una semana después. Una semana después, ¿eh? Una semana después. ¿Por qué hay 6.500, 7.000 efectivos del ejército en la zona? Tenemos 130.000. Yo no digo que vayan a ir todos. Pero ¿por qué no hay 15, 20, 30.000? Se supone que habrá cabezas pensantes que organicen logísticamente todo eso. Yo sé que serían muchísimos hombres. Y que requerían una logística específica. Pero, cuidado. Es que el ejército está preparado para eso. En el año 2014 se realizó un simulacro en Buñol. Se lo he oído contar esta mañana a un teniente general retirado. Donde se hizo un simulacro muy semejante a lo que está aconteciendo ahora en Valencia. Con resultados muy positivos. Es decir, el ejército español está preparado. ¿Por qué no se ha enviado al ejército español desde minuto uno? Cuatro días después empezaron a llegar algunos soldados allí. Y se quedan las autoridades tan campantes diciendo que hay 6.500 o 7.000 allí y ya. Y que si hacen falta mandan más. ¿Pero cómo que si hacen falta? Si tenía que haber allí 20, 30, 40, 50.000, no sé. Día y noche. Con pico y pala. ¿Habéis visto algún político con pico y pala? Quitando barro. ¿Habéis visto alguno? Tomad nota, ¿eh? Tomad nota. Ni olvido ni perdón. Pero ya no os digo que no vayáis nunca más a votar. No. Que cada uno haga lo que le dé la gana. Si todavía alguno no se ha enterado de qué va esto, pues bueno, a lo mejor es el momento. No. Es que ya hay que pasar por encima de ellos. Y si ponen obstáculos para que los convoyes con comida y con medicinas y con muchas más cosas no lleguen, a lo mejor hay que pasar por encima de ellos. Ahora nos dicen que están enviando por allí a algunos guardias civiles, me parece, pobrecitos ellos, y lo digo en este caso sin ninguna acritud, para hacer llegar citaciones a varios vecinos por los incidentes del otro día con los prebostes del sistema. Sánchez, Filipito, el impresentable Taifa de Valencia y demás monsergas por el estilo. Pero, claro, a la gente del pueblo que está enrabiotada, que está desesperada, que está cansada de todo, Sánchez los ha calificado de violentos y no sé qué otra cosa les ha calificado. Ah, de grupos pequeñitos, de gente, de gente, bueno, pues, muy localizada, ¿verdad? Tan localizada que huiste con el rabo entre las piernas, si es que lo tienes. Y el otro también huyó, ¿eh? Aunque dio la cara, es verdad que estuvo dando la cara un rato. También huyó porque cuando se suspende una visita y se deja la mitad, eso se llama huir, ¿eh? Y se llama también huir cuando se tiene previsto visitar en los minutos siguientes a lo que era ya la tarde, las tres, las dos, las tres de la tarde, la localidad de Chiva, y se suspende todo, ¿verdad? Porque se tenía miedo al pueblo. Temen al pueblo, los que dicen ser los servidores del pueblo. Empezando, empezando por el preparado. Mirad, en el año 1983 hubo una riada terrible en Bilbao. 1983, Bilbao. El entonces presidente del gobierno, Felipe González, no sé si firmó un decreto o no sé qué coño es lo que firmó, pero firmó algo, y puso 20.000 soldados del ejército de España en 48 horas en Bilbao para ayudar en la catástrofe, a solventar las consecuencias de la catástrofe. Lo hizo Felipe González en 1983. ¿Por qué no se ha hecho ahora? ¿Por qué no se ha hecho ahora? Siguen ahora diciendo que si la culpa la tienes tú, que si yo te dije, que si es que no me pediste, que si es que yo estaba dispuesto, pero sois unos canallas, sois unos maldacidos. No encuentro palabras para calificaros. Tampoco es cierto que esta sea, aunque no tenemos todavía datos definitivos, por desgracia, las víctimas van a ser muchísimas más, pero no creo, bueno, no lo sé, igual sí. Pero hasta ahora, yo no lo sabía, me he enterado en las últimas horas, porque voy a estar dentro de muy poquitas fechas en Ripollé, la localidad catalana, la localidad barcelonesa, me he enterado que en 1962 hubo allí también una gota fría que dejó mil muertos acreditados, mil muertos acreditados. Seguramente que vosotros, muchísimos de vosotros no lo sepáis, yo me he enterado hace muy poquitas horas. Mi reconocimiento una vez más a los voluntarios, mi reconocimiento a las unidades caninas de estos animales que están contribuyendo tanto y tan bien a hacer el trabajo que el ser humano no sería capaz o tardaría mucho más tiempo. Me da mucha pena también todas las mascotas que se han perdido, miles seguramente. Mucha pena, muchísima. Seguimos a estas horas sin mando único. Mucha gente se pregunta, incluso, militares retirados, incluso algunos sin retirar, que no termina de entender por qué no existe un mando único todavía a estas alturas. No hay mando único, no hay nadie que haya tomado las riendas de todo esto. Ineptitud, incompetencia, yo creo que más bien es maldad. A lo mejor lo que se quiere es que cuanto más caos mejor, que cuanto más muertos y desaparecidos mejor. A mí me llegaban algunas informaciones hace unas fechas. Ángela, va por ti, me lo mandaste tú. Algunas informaciones que hablaban de que podía estar detrás de todo esto algunos intereses muy potentes en materia de geoingeniería. Yo la contesté en un momento. Digo, bueno, bien, yo ya no descarto nada de este mundo, ni en esta vida, ni en este país menos. Pero me parece un poco reforzado, un poco retorcido. Hoy, tengo que decir que cada minuto que pasa, me creo más eso y todo lo demás. En Europa, yo me he preguntado, bueno, ¿y cómo no nos mandan nada? Están diciendo desde allí que están esperando a que el gobierno español solicite del mando único, de protección, una solicitud de ayuda. La solicitud de ayuda no ha llegado. ¿Por qué el gobierno español ni siquiera está articulando los mecanismos necesarios para solicitar ayuda de Europa? ¿Me lo puede explicar alguien? Por favor. ¿Para qué cojones queremos la ley de seguridad nacional? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Qué ha cambiado de 1983 ahora para que Felipe González tomara aquella decisión y Sánchez no mueva ni un solo dedo en ese sentido? ¿Me lo quiere explicar alguien, por favor? Las autoridades que al final se dan de rositas, como siempre, están cometiendo un delito del deber de socorro. Lo están omitiendo. Son delincuentes. Aunque no vaya a haber ningún juez o tribunal que les vaya a calificar como tales. Pero lo son. El pueblo les calificamos como lo que son, delincuentes. Con mayúsculas. Ni un político con el pico y la pala, como he dicho antes. ¡Ni uno! Bueno, hay uno al que sí he visto. Se llama Alvise Pérez. No tengo ninguna afinidad ideológica con él. Me gustan muchas de las cosas que dice. Y sobre todo, de las que hace. Al único que le he visto coger un pico y una pala. Que nadie se confunda, ¿eh? No estoy haciendo propaganda de Alvise. Estoy diciendo que es el único político hasta ahora al que le he visto coger un pico y una pala. Y si fuera cualquier otro, lo diría también. Lo diría también. Ayer, dentro de todo lo que está sucediendo que ya no encuentro palabras suficientes, en Valencia capital estuvieron intentando, de hecho, pusieron durante algún rato las luces de Navidad en la ciudad. hasta que las redes sociales se llenaron de indignación y al sinvergüenza que se le ocurrió activar esto ayer, reculó. Sería bueno conocer su nombre y apellidos o el de la empresa o el de que sea. Es una vergüenza. Es una vergüenza sideral. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el pueblo va a permanecer simplemente indignado y no va a tomar las riendas de todo esto? A lo mejor es el momento de ir a por ellos. Ahora sí que sería el momento de ir a por ellos. Porque se van a volver a marchar de rositas dentro de cuatro días ya volveremos con el fútbol con las lucecitas de Navidad que nos pondrán en algunos sitios empezando por el otro impresentable ese que hay en Vigo y a vivir que son dos días. ¿Verdad? A vivir que son dos días. Eso sí. Te dicen unos y otros no, es que no me has pedido ayuda es que estaba esperando que me lo solicitases es que no me has dicho nada. ¿Os pidieron ayuda desde Marruecos cuando fuimos allí solidariamente? ¿Os la pidieron? ¿O fuimos allí porque había que ir? Porque los seres humanos somos seres humanos sean árabes, chinos, blancos, negros, guapos, feos, hombres, mujeres o lo que sea. Pero, ¿por qué se va corriendo a otros lugares y cuando tiene lugar una tragedia como esta en España se tarda mil años sin llegar? ¿Me lo puede explicar alguien, por favor? Y, mientras tanto, los ciudadanos de Valencia abandonados a su suerte malviven o, mejor dicho, sobreviven. Me pregunto ¿para qué cojones queremos los hoteles que hay en Valencia y en otras localidades? Ah, ya, para llenarlos de inmigrantes, ¿no? ¿Por qué se condesciende de esa manera con ellos? Que no digo que no haya que hacerlo, pero que los ciudadanos españoles somos primero, ¿eh? Malviviendo por las calles con casas derruidas, algunas hasta con cadáveres, el riesgo de epidemias es cada vez mayor, el dolor ya es insoportable, estoy viendo a la gente ponerse mascarillas, yo también lo haría en este caso, yo también lo haría, creo que es recomendable y positivo, en fin, yo voy a ir concluyendo porque tendría tantas cosas que decir que es que de verdad, o sea, he recibido muchísimos mensajes, he leído todo lo que escribís debajo de los vídeos que he publicado en las últimas horas, a lo mejor me he dejado alguno porque son muchos y claro, todo el tiempo no puedo estar, gracias, especialmente por el cariño y el agradecimiento que estoy recibiendo de muchísima gente de Valencia y alrededores. He recibido un mensaje hace unos minutos de un bombero, un bombero que ya estuvo en su día en este canal al que entrevisté en su momento, un bombero que se llama Braulio, querido amigo Braulio, del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, con base en Sanlúcar de Barrameda, diciéndome que están esperando los bomberos como locos para actuar y que no se les autoriza o no se les da la orden de hacerlo. pero es posible que podamos estar viviendo esto. Es posible que podamos estar viviendo esto. Y ahora empiezan algunos, algunos voceros de mierda de medios, de estos, da asco ver los medios. Mira, yo he escuchado últimamente en las últimas horas muchas cosas que se han dicho en los medios de desinformación generalista. Me producen náuseas y asco. Náuseas y asco. Ahora están poniendo el foco en lo mal que se trató a los reyes el otro día. Y que hay que ir a por aquellos que hicieron lo que hicieron contra el coche del presidente y que insultaron llamando a asesinos a toda esa pandilla, a esa chusma institucional encabezada por el preparado que con su visita hicieron una provocación desmedida el otro día el pasado domingo a la población de Paiporta. ¿Cómo se puede? Que van a ir a por ellos. Que les están citando. Creo que ha sido el grupo Vox por el que no tengo ninguna afinidad y además estoy en las antípodas ideológicas el que ha ofrecido ya si esas citaciones se producen sus abogados para defender gratuitamente a los supuestamente denunciados o imputados o citados. Yo voy a decir también desde aquí yo no ejerzo como abogado pero si ejerciera ofrecería mis servicios gratis a todos ellos. A todos ellos. Y buscaría cualquier resquicio legal para que no se les pueda imputar por nada. Tienes que ser unos violentos. No. No. Aquí la única violencia que se ejerce es la del Estado. La única violencia que se está ejerciendo es todo lo que estamos viendo que están haciendo o no haciendo mejor dicho. Eso sí es violencia. Responder o defenderse contra eso se llama legítima defensa. Se llama legítima defensa y yo al que se defiende legítimamente estaría siempre dispuesto a defenderlo. Lo haré desde aquí y si fuera abogado un ejercicio lo haría también. Queridos amigos yo creo que ya por hoy es suficiente. Podría decirlo muchas más cosas. Es horrible lo que estamos viendo. Yo diría que cada día peor porque la indignación crece por minutos porque se sigue sin hacer nada o casi nada y lo poco que se está haciendo está mal y encima se están poniendo trabas, impedimentos, obstáculos a todos aquellos que están autogestionándose para ayudar a la gente con convoyes, con camionetas, con todo. Si vais a querer ayudar hacerlo por encima de los ayuntamientos y de las autoridades. Poneros en contacto con todas estas personas serias, cuidado que también hay mucho mandoble y mucho canalla en las redes que está intentando aprovecharse de estas cosas. Cuidado. Pero hay otros muchos que conocemos todos que no lo están haciendo. De verdad. De verdad. En fin, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias una vez más. Un abrazo grandísimo para todos los valencianos. Un abrazo grandísimo para todas las personas de buena voluntad. Un beso inmenso para todas las mujeres. Bellísimas todas. Mujeres españolas que están padeciendo y también ayudando a todos los niveles a aquellos que más lo necesitan. nuestros hermanos de Valencia. Gracias. Hasta pronto. Salud y libertad para todos.